Los detalles sobre los partidos suspendidos serán discutidos y anunciados próximamente. La FIFA adoptó la decisión un día después de que las 10 federaciones sudamericanas le solicitaran la postergación debido a que... ¡Gol! Se cumplía el minuto 31. Bolivia le está ganando a Argentina. ¡El conejo lo hizo! Arrancando desde atrás Messi. Se va a Saucedo. Después a Galindo. Después a Chumacero. Después a Bejarano. Y ya le tiró toda la carrocería encima de los dobles.